Llega Amor, plato único, una comedia para reírse de sí mismos. Chusa Martín la dirige y los personajes traspasan el umbral de lo puramente cómico a lo trágico y humano. Unos protagonistas que no solo no se miran, sino que tampoco se ven, no solo no se escuchan, sino que tampoco se oyen. Más teatro y también de parejas, el de la compañía Valle Soletana Art con Diolid. Con el montaje no es tan fácil. Una comedia que cuenta la dificultad que supone algo tan cotidiano como romper una relación. Una obra del humorista Paco Mir, componente de Tricicle, que ahonda en las relaciones. En lo musical, Tony Fenezi tiene un enorme poder de vocación. El que trae consigo de la herencia del bolero, de la vena del tango, del embrujo flamenco, del vacilón, del swing y del jazz. Y hoy en escena tinguita escucharle en el inicio del festival Sol del Mundo. También a Lord Bishop con su explosión de energía y su inflamable rock que se empapa de toques de funk, soul y jazz. Hay parejas de las que nos preguntamos por qué siguen juntos, si no se soportan o se ignoran constantemente. No nos vamos a poner a divagar sobre las relaciones de pareja. Es que es el argumento de la obra de teatro Amor Plato Único que podemos ver mañana en Zamora. Te ha dado las buenas noches. ¿Se va a dormir? ¡En mi cama! Amor Plato Único es una comedia del autor David de Sola, uno de los jóvenes valores de las artes estémicas. ¡Puedo dormir en mi cama! Para emplear un código. Primero tendréis que saber cuándo el otro estará en casa. Su obra se centra en la incomunicación y ve a una pareja que en lugar de compartir su vida, lo que comparte es una hipoteca o simplemente siguen juntos porque siempre han estado juntos. ¿De 9 y a 10 de la noche? Claro, justo cuando ocurren los fenómenos paranormales. Ya no son paranormales, Boris. El paso de los años es lo único que les mantiene unidos y el autor da cifras. Más de la mitad de las relaciones de pareja terminan en separación. Ahora sí mismos liberales. Eso es como si me dijeras que eres de izquierdo-derecha. Observa que hay parejas que no se miran, que se oyen pero no se escuchan y que simplemente no han llegado a conocerse después de décadas compartiendo su vida. A ver, ha pasado tanto tiempo que casi no te reconozco. Cogí el autobús equivocado. ¿Cómo? Cogí el 47 en lugar del 45. Bajo estas observaciones, Amor Plato Único narra la historia de Boris y Marta, protagonistas de esta comedia. Pasa, pasa. ¿Te acuerdas de Marta? No solo no se miran, sino que tampoco se ven. No solo no se escuchan, sino que tampoco se oyen. No se recuerdan el uno al otro e ignoran que viven juntos desde hace 25 años. Es un comienzo. ¡Puedo dormir en mi cama! Para emplear un código. El uno es invisible para el otro y viceversa, como si compartieran un mismo espacio en dos dimensiones distintas. Será el hijo de un vecino homosexual quien les guíe en el camino de su reconocimiento. ¿Va a dormir en mi cama? ¡Lleva más de 20 años durmiendo en tu cama! ¡Lleva más de 20 años durmiendo en tu cama! La compañía vallisoletana Arcondeolid representará mañana en el Teatro de San Agustín de Burgo de Osma, en Soria. El montaje No es tan fácil, de Paco Mir. Una comedia que cuenta la dificultad que supone algo tan simple y cotidiano como romper una relación de pareja. La compañía teatro Arcondeolid nos ofrecerá mañana en Burgo de Osma la obra No es tan fácil, de uno de los componentes de tricicle, Paco Mir. Esta compañía nace en Valladolid en 1996 y está formada por 18 personas, entre actores y técnicos. La calidad de sus trabajos bien avalada por los más de 40 galardones y menciones obtenidos a lo largo de estos años. Afirman que no es tan fácil enamorarse. Sobre este pensamiento gira este proyecto que en el Teatro Arcondeolid vuelve a abrazar el género de la comedia. Indagan sobre la incapacidad del hombre, del ser masculino, para afrontar la verdad. La cobardía, la falta de agallas, la inmadurez, la contradicción... ...son algunos de los aspectos con los que el autor revista el personaje principal de la obra. La representación tiene lugar en un bar, donde el camarero se convierte en confidente de un hombre que plantea dejar a su mujer. El protagonista, Quique, escucha atentamente los consejos y posibles soluciones que aporta este camarero. La actriz principal de la obra, Andrea, aparece y reaparece en marcos temporales para echar por tierra... ...todas las teorías empleadas por Quique y para terminar de dinamitar la disyuntiva hombre y mujer que realiza en el hilo argumental. Aparece una cuarta persona, Noemí, que no dudará en situar a Quique como en un absoluto imbécil con la guerra a medio perder. Los planes de Quique para romper su matrimonio dan lugar a un montón de situaciones divertidas y llenas de humor que despertarán las risas de los asistentes. And let me sing among the stars Let me see what spring is like On Jupiter and Mars In other words Hold my hand What's that? In other words Baby kiss me Fill my heart with song And let me see... Samuel Fuller es un director de cine del que si repasamos su filmografía podemos quedarnos asombrados de la cantidad de muestras de buen cine que tiene. Es exactamente lo que se está haciendo en la Filmoteca Caja España por diferentes ciudades de Castilla y León. Mañana en Ponferrada, 40 pistolas. El ciclo dedicado a Samuel Fuller nos trae uno de sus dos únicos western. La obra fue escrita, producida y dirigida por el autor. Las 40 pistolas constituyen una evocación de la leyenda de los 40 ladrones. El film narra la vida en un pueblo del oeste en el que la ley la marca a una poderosa mujer que tiene a su mando a 40 pistoleros entre los que se encuentra su hermano. Que siempre está metiéndose en problemas e intimando a todo el mundo. Hasta que aparece un nuevo sheriff dispuesto a hacer que las cosas cambien. En tan solo 77 minutos de duración Fuller narra impecablemente una interesante historia que contiene amor, venganza, traición, desamor y perdón. Los ingredientes perfectos para lo que él considera emoción. Algo que siempre destilaba su cine y que aquí está presente de forma mayúscula. Además, uno de sus temas predilectos, La guerra de sexos, está plasmada en la película de forma tan evidente como ingeniosa. Reflejándose en el personaje que interpreta Barbara Stanwyck y que aquí muestra una espléndida madurez, dando vida a una mujer fuerte y dura en apariencia. La música aporta dos baladas originales que adquieren gran relevancia y que constituyen el precedente del tratamiento de la melodía en los western italianos. Se hace uso de fragmentos de cuerda, solos de guitarra e interpretaciones orquestales. La fotografía presenta traveling soberbios como el del comedor de Jessica con 40 comensales. Una dirección que aporta espectacularidad, emoción, sorpresas e ironía. Película innovadora y en ocasiones desconcertante, está 40 pistolas. Mi nombre es Nadie es un audiolibro que recoge testimonios de las principales rutas de la inmigración desde África a Europa. Mi nombre es Nadie es un libro que evoca la situación de miles de personas que han intentado buscar en España una vida mejor. El subtítulo del libro es el viaje más antiguo del mundo porque es el fenómeno más antiguo del planeta. El primer viaje siempre fue de una persona en busca de mejor vida en otro sitio. Y hoy en día el viaje moderno es el viaje de los inmigrantes, la aventura que desgraciadamente en nuestras costas se está convirtiendo habitualmente en tragedia. Mi nombre es Nadie recibe el título por dos motivos básicos. Uno, porque los cementerios de Canarias, de Andalucía, están llenos de centenares de lápidas que no tienen nombre, que no tienen identidad. Y que sin embargo sus familias en algún momento estarán pensando todavía dónde está mi hijo, dónde está mi padre, dónde está mi ser querido. Y también mi nombre es Nadie refleja la situación en la que viven miles de inmigrantes hoy en día. Las calles que sí han llegado a España, que no tienen papeles y que deambulan en busca de trabajo, en busca de derechos, porque las leyes que existen en España y en Europa les están condenando a ser excluidos. Son los propios inmigrantes los auténticos protagonistas de las historias narradas. Cuatro CDs con un total de 30 reportajes, donde se escuche de forma extensa los propios inmigrantes. Además de la transcripción completa de los reportajes, el audiolibro incluye textos de expertos internacionales del fenómeno de la inmigración. Y tiene también el apoyo visual de 24 fotografías en color del fotógrafo Juan Medina. Documentales en el que hemos recogido todo ese material y en el que puedes escuchar a más de 200 personas diferentes, tanto inmigrantes, autoridades, agentes sociales, que te analizan el fenómeno. Tiene un prólogo de Samin Ayr, el sociólogo y político francés, muy prestigioso y que fue eurodiputado y una de las personas que tiene las ideas más interesantes sobre el fenómeno de la inmigración en Europa. Y el análisis de cuatro expertos en inmigración, dos europeos y dos africanos, porque hemos intentado hacer un equilibrio bastante interesante, porque siempre tenemos el punto de vista de Europa o de España sobre la inmigración y nunca escuchamos el punto de vista que tienen los africanos o los propios inmigrantes sobre el porqué de venir hasta aquí. Mi nombre es Nadie, tiene un fuerte contenido didáctico, pero sobre todo está dirigido a todo aquel que se pregunte por qué hay personas dispuestas a sufrir o a morir en el intento para alcanzar una vida digna. Mañana en el Teatro Zorrilla de Valladolid la primera producción discográfica Los Mares de China, de Zenet, donde mezcla el tango, son cubano y un toque de jazz neoyorquino. Y sus canciones y sonidos hacen pensar que el tiempo se ha detenido en la década de los 50. Mañana jueves comienza en Valladolid la tercera edición del Festival Son del Mundo, Músicas de Raíz. Tras dos primeras ediciones en el Café España, el Festival Son del Mundo pasa a celebrarse este año en el Teatro Zorrilla de la capital vallesoletana. También este año se ha decidido ampliar el número de conciertos a cuatro, incluyendo por primera vez un grupo de la región, Auen Magic Land. La reubicación temporal del festival va unida a un formato que presenta las actuaciones en cuatro semanas sucesivas, de modo que todos los jueves, desde el 19 de noviembre al 10 de diciembre, habrá cita en el Teatro Zorrilla. Mañana se inaugura el festival con la actuación del artista Tony Zenet. El malagueño presenta una propuesta mezcla de boleros, tangos, swing, flamenco o jazz. Una mezcla de estilos a la que añade un toque personal basado en sus reflexiones sobre la vida y, sobre todo, a saber disfrutarla. Con su último disco, Los mares de China, ha dado el salto hacia las radios y está girando por todo el país. La parada de mañana en Valladolid será a las nueve de la noche. Si quieres asistir al comienzo de este festival Son del Mundo con Zenet en el Teatro Zorrilla de Valladolid, solo tienes que enviarnos tus datos personales a hoyenescena.rtvcyl.es y si eres el primero, tendrás entradas para dos personas. Por ella los malos van al cielo, por ella yo me doy la enhorabuena, por ella y nombro a las estrellas. Algunos dicen de Lord Beesom que es el nuevo Jimi Hendrix, lo que sí que es cierto es que él y su banda saben mezclar funk, soul y el resultado es un enérgico rock donde la voz y la guitarra luchan contra la batería por su protagonismo. Si queréis verles, tenemos entradas, así que ponte en contacto con nosotros en hoyenescena.rtvcyl.es y podrás verles mañana en El Hangar. Mañana jueves la sala de conciertos de El Hangar, el nuevo centro de creación musical de Burgos, recibe la visita del grupo americano Lord Beesom. Son los conocidos como los reyes del sex rock. Procedentes de Nueva York llevan ya una década derrochando rock and roll y energía por los escenarios de todo el mundo, con un estilo empapado de funk, de soul y de jazz. Vienen presentando un disco, Sex Rock Hits 1999-2009, con el que celebra sus 10 años de carrera musical, primero al frente de los Rockadilly Kings y posteriormente Lord Beesom Rocks y sirve de resumen para sus anteriores trabajos, un total de 12, incluyendo álbumes de estudio y en directo. La banda ofrece nada más y nada menos que 200 conciertos al año. Aunque entre sus influencias Lord Beesom nombra cosas tan dispares como en Irvana, Jimi Hendrix, Frank Zappa o James Brown, las conexiones con otros guitarristas como Dan Collón son evidentes. Aparte del hecho de que ambos están al frente de un trío y que muchas de sus letras tengan un alto contenido sexual, musicalmente hay muchos puntos en común. El concierto de mañana de Lord Beesom comenzará a las 10 de la noche. Hoy en escena te invita a ver a los reyes del Sex Rock que llegan desde Nueva York al hangar de Burgos. Solo tienes que enviarnos tu nombre y DNI a hoyenescena. arroba rtvcyl.es Y si eres de los dos primeros, tendrás tu entrada doble. Si queréis saber el teatro, el cine, las exposiciones, los conciertos de cara, el fin de semana. Solo tenéis que conectar con nosotros a la misma hora. Besos. Nos vemos.